Conocen mis frescos, 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 conocen mis frescos, frescos Y bueno, 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 bueno Hola que tal viejas chemosas, como están el día de hoy, espero que estén de lo mejor el día de hoy Porque el día de hoy están unos chemositos bastante, bastante fresquitos Así que, que les parece si arrancamos rápido con las noticias del día de hoy Pues bien, empecemos con esta primera noticia La cual es sobre Dacia Huesca Y es que recientemente, hace un día atrás, exactamente Por medio de unas historias de Instagram Reveló y confesó que había terminado con su pareja Pepe Chuy Así es, esta relación ya llevaba unos cuantos años Creo que ya tenía más de tres Básicamente, desde que terminó con Ryan, hace como cuatro o cinco años que terminaron Dacia empezó a andar con su pareja que tenía en aquel entonces Pepe Chuy Pero por medio de unas historias de Instagram nos confesó y reveló que habían terminado Que él era una persona maravillosa Pero bueno, que al final por cuestiones de la vida y entre llantos lo dijo Habían terminado Pero bueno, sobre el tema de que igual los habían corrido del estado de Yucatán De exactamente un sitio turístico De lo que habían dicho los medios Que habían corrido a varios influencers Entre ellos a Dacia Huesca No dijo nada Dacia Y bueno, tampoco sé que tan cierto sea lo que dicen los medios ¿Verdad? Al final de cuentas ellos dicen una cosa Cuando termina siendo otra Ya sabemos como son Por favor, no crean todo lo que dicen Esos medios de noticias de mierda Pero bueno, ahora ya pasando a ese siguiente tema El cual es sobre Kuno Y es que el día de ayer por medio de un tweet Dio el siguiente mensaje a sus seguidores Y a sus desertores igualmente Pone esto que dice A mi fandom de todo corazón Basta de pelear De darle importancia a cosas que no A caer en provocaciones A perder nuestro tiempo Y gastar energía en cosas que no lo valen Vamos a brillar A ser más fuerte A usar esa energía En sumarnos a dedicarnos a crecer Y bueno, esto para sus fans Un poquito por la razón de que lo han estado defendido Defendiendo mejor últimamente Defendiendo mejor dicho En las últimas semanas Tanto por lo de los saludos Que igual porque salió en la Rosa de Guadalupe Y actuó muy mal Y bueno, es por eso que sus fans En la mayoría de las veces Lo han estado defendiendo De todas estas cosas, ¿no? Hay cosas que sí son indefendibles Como un poquito el tema de los saludos Si bien no hay nada de malo ahí La forma en la que llegó a comportarse Sí que es un tanto Que deja mucho que desear Y perfectamente criticable Pero vaya Tampoco al grado de cancelarlo Tan fuertemente Desde mi opinión Así que bueno Kuno en cuestión Está pidiéndole a sus seguidores Que dejen de pelear En cuestión con otras personas Porque sí Efectivamente Cuando un fandom Se pone a pelear Con otros haters Lo único que se hace Es llegar a nada Y que los haters En cuestión Sigan y sigan No se llega a nada En cuestión con responderles Al final Aunque respondas Y les hagas ver Literalmente La verdad Si no lo quieren ver Nunca lo van a ver Es decir Una persona está diciendo Que hay una manzana Y la otra le está diciendo Que no hay ninguna manzana Que él no ve ninguna manzana Pero tú literalmente Lo puedes tocar Lo puedes ver Y se lo enseñas en su cara Y aún así Por el simple hecho De que quiere seguir creyendo Que no existe ninguna manzana Va a seguir sin ver Dicha manzana ¿No? Básicamente Una analogía un tanto Rara Pero cierta ¿Ok? Bueno Es lo que hay en cuestión Ahora ya pasando A este siguiente tema El cual es sobre Básicamente Domelipa Y Montantoja Bueno Esto surge Hace un par de días atrás Que en cuestión La señorita Domelipa Puso este TikTok O se mostró en este TikTok Con su cabello Largo Oscuro ¿No? Algo que aquí Muchas personas Empezaron a decir Que realmente Lo que estaba haciendo En esta imagen Era copiarle A Montantoja Ya que si vemos Montantoja Tiene el cabello Un tanto igual O sea Negro Y largo Entonces ya por eso Por ese simple hecho Es que empezaron A decir Que Domelipa Le estaba copiando A Montantoja En el estilo De su cabello Algo que bueno La señorita Domelipa Pone esta historia De Instagram Que dice Dense cuenta Del poder de las palabras Las cosas no giran En torno A copiar ¿Qué pedo? Pueden preguntarle A quien quieran Con los que vivo Instagram El cómo me Sacaría Creo dice Y bueno Ya no alcanzo A leer más Más allá ¿No? Honestamente Yo no creo Que Domelipa Le haya copiado A Montanto Al final de cuentas Es el cabello Que se está usando En trending Últimamente Así que bueno Básicamente ¿No? De igual forma Rod Contreras Después de ser arrestado Ha dejado muchas dudas Ha dejado preguntas Sin resolver Y esas cuestiones ¿No? Y es que el día de ayer Lo vimos un tanto depresivo Al señor Rod Contreras En cuestión Porque empezó a poner Esta serie de tweets Que dice Quiero sentir como antes Quiero sentirme como antes Emoji triste No entiendo Qué es lo que está pasando No soy el mismo de antes Solo quiero ser feliz Quiero ignorar el hate Pero neta No se puede Carita triste Lástima Porque no puedo explicar nada Soy la persona más buena Que puede existir Se los juro También en esta historia De Instagram pone ¿Cómo quisiera explicar Para que sepan Cómo fueron las cosas Y que dejaran De estar inventando Lástima No puedo explicar nada Bueno Si se trata De algún proceso legal O que eso pueda afectar Al final de cuentas La denuncia O el testimonio O lo que sea El proceso legal En cuestión Si llega a hablar Puede afectarlo Sí Pero también Al ser figura pública También está en su derecho De decir ciertas cosas Si no Todo al 100% Sí Ciertas cosas Que lo puedan ayudar A demostrar su inocencia Ante el ojo público ¿No? Y explicar un poquito La situación Eso Sí se podría Pero bueno Dice Rod Que no se puede Eso ya lo tendría Que hablar Él con su abogado Pero bueno Lo vemos un tanto Depresivo Al señor Rod Contreras Por esta situación Ahora Ya pasando A este siguiente Y último tema El cual es Sobre Juan Guarnizo Y es que El día de ayer Empezó a poner Una serie de tweets Dedicados a sus fans En Twitter En cuestión Dice Amigos Hablarme por mi WhatsApp Así sea Para decirme algo bonito Sigue siendo Invadir mi privacidad Siento feo Porque luego Pensarán Que soy mamón O algo Pero no Saben lo frustrante Que es Ni siquiera Poder usar Tu celular Tranquilo Y sí Sé que la cagué Yo Pero si le quieren Caer bien A alguien Que admira Nunca Hagan eso Bueno Creo que aquí Un poquito Para entender Al parecer Juan Filtró su número De teléfono Y ahora Sus seguidores Le están mandando Mensajes Muchas personas Dirían Que la solución Sería Cambiar de número Y eso ¿No? Sí Esa sería la solución Más fácil Entre comillas Pero el problema Ahí es que Juan Tiene ahí Los contactos De marcas De gente Con la cual Puede trabajar Sin mencionar Familiares Y amigos Y todo eso ¿No? Al final de cuentas El cambiar su número Afectaría Tanto a su trabajo Como Con sus relaciones Sociales ¿No? Porque imagínense Que una marca Ya tenga el número De Juan Guarnizo Y que de repente Le quieran Mandar un mensaje Para hacer algo Juntos Y que de repente Ups Sorpresa Ya ese ya no es su número Al final Eso sería Bastante Bastante jodido Y por eso es que El propio Juan Guarnizo Está pidiendo A sus seguidores Que dejen de mandarle Mensajes Porque lo único Que se hace con eso Es perjudicarle Y no sé O sea Creo que eso Ya se ha visto mucho En figuras públicas Que se filtran Sus números Y al final Sus fans Terminan igual Mandándoles mensaje Que por alguna razón No entiendo Porque los seguidores No entienden Que puede afectar Al propio Influencer En este caso Ya ni siquiera eso Sino que igual Le estarían llamando Me imagino 24 7 Diferentes Tipos de personas A su número Por lo cual Cuando te sale Una llamada Inmediatamente Te aparece La pantalla De que te están llamando Para que respondas O no Y mientras No puedes hacer Otra cosa Más que estar Mirando dicha pantalla Y eso hace Que no puedas usar Bien el celular Así que bueno Es bastante Bastante jodido Esta situación La verdad Pero bueno Ustedes que piensan De este viejo chismoso Ya saben que lo ponen Aquí en los comentarios Para saber su opinión De ustedes Ya que ustedes Tienen la opinión Es importante De todos estos chismes Espera 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 Hay un minuto Pequeño ladrón Suelo chismoso Por favor Si te gustó el video No olvides Darle like También comentar Que es lo que te pareció El mismo Sobre los temas Que vimos a lo largo Del video De igual forma Me puedes ayudar Muchísimo Si lo compartes Con alguna persona Que tú tengas En cuenta Para compartirle Alguno de los chismes Que vimos En el mismo video Y que le puede interesar Compártelo Para que esté Bien informado De absolutamente Todo lo que está pasando También Si no estás suscrito No olvides suscribirte Y activar la campana Para que de igual forma YouTube te recomiende Los videos Cada vez Que salga Uno Que sea de tu interés Si te interesa Saber algo Sobre algún YouTuber O de otro YouTuber Pues suscríbete Para que de esa forma Rápido Puedas ver Si saqué una noticia De ese YouTuber Que te interesa Y vengas rápido A verlo También Y ya por último No olvides seguirme En mis redes sociales Que tengo dos En cuestión Instagram Soy un chismoso No estoy muy activo ahí Pero de igual forma Si me mandas algún mensaje Sobre alguna noticia O demás Lo estaré leyendo De igual forma En Twitter Ahí ha estado más activo Arroba chisme Youtubero Ahí me vas a poder Ver tirar todo El veneno Que traigo adentro Así que bien Ahora sí Yo no tengo más que decir Muchas gracias por ver esto Y te espero En un próximo video Adiós ¡Gracias!